Baila Baila Puerto Rico la suena plena Un rimo sabe para bailar Se' a todos nos bailes a todos gozan Eta mi ritmo sensacional De bailar solo acompañado, con una chica poder bailar Este es el ritmo que todos quieren, este es el ritmo de la natura Bailen, bailen, al Uruguay es llegado Ay que lo miren, que lo miren, que lo miren, que lo miren Bailen, bailen, al Uruguay es llegado ya Bailen, bailen, bailen Bueno si vamos a ver, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo muy velo, muy velo, muy velo Yo, yo Muy bien Hasta el piso, otra vez Hasta abajo, hasta abajo Muy bien Bailen, bailen, al Uruguay es llegado ya Ay que lo miren, que lo miren, que lo miren, que lo miren Bailen, bailen, al Uruguay es llegado ya Mucha gracia gente linda, un gustazo Esta noche usted, mucha gracia Chau, 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 chau Mucha gracia Gailen, bailen, 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 bail